Ojalá que todo vaya bien No tengas frío Que valen más tus ojos Que rezar a Dios Que ahora somos dos y dos caminos Distinto recorrido Distinta soledad Camino siempre recto por si el gesto De aquí no pasa nada Me quita el mal sabor de amor Me abrazo a los recuerdos como un preso De cada beso Te haré una canción Fiel Fiel Que sin querer hacerlo mal Igual no te supe escuchar Perdona la sordera Y es que verás Andaba despertando de soñar No pude abrir los ojos Pa' mirar Perdona la ceguera Perdona la ceguera Camino siempre recto por si el gesto De aquí no pasa nada Me quita el mal sabor de amor Me abrazo a los recuerdos como un preso Me abrazo a los recuerdos como un preso De cada beso 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 Fiel Perdona la cegula UnSeñor Movimiento lento Gracias.